Mira, este es el espacio que tenemos nosotros. Ahí tengo la hamaca, la casita esa ahí, que tiene su forrito para los mosquitos. Ahí lo que ponemos son los perritos. Mira a la mariposa cómo está, mira el don abriendo la puerta. Todo este espacio. Tenemos ahí para hacer fogata. Pero como aquí no puede faltar la cocina, tú verás. Y aquí está la cocina. Mira, ahí tenemos la mesa. Todas esas cosas son para los mosquitos por la noche. Mira. Aquí en la cocina no puede faltar. Esa es de gas. Tiene el barbecue ahí. Ahí está eso con malla. Mira la mariposa cómo está aquí, parqueadita, tranquilita. Aquí hay agua gratis. Y el descarga de la guagua gratis va directo. Como que estuviera normal en la casa. Se conecta a un lugar directo. Ahí hay otra guagua. Ahí tenemos que hacer fuego. Mira, tenemos la madera. Aquí estamos. Una semanita solo ahora. Está el viernes que venga y al fin. Mira la hamaca. Todo este patio aquí lo tenemos nosotros. Para nosotros hacer frente.